La directora general del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, Irene Muñoz Trujillo, comentó que esta entidad busca atraer un mayor número de visitantes a través de los congresos y convenciones. La Ciudad de México es espectacular y es única. La densidad de población, la ubicación que tiene, el templo mayor, los palacios y además la gente. La gente y la calidad de servicio en Ciudad de México es espectacular. En el país en general es muy buena. En Ciudad de México es espectacular. Hay una calidad de servicio que no necesariamente se ofrece en todos los países. La gente es muy cordial, cuida al turista. Bueno, no solo al turista, también a los locales. Somos muy generosos. Ese es uno de nuestros plus importantes. Y también la gente ha entendido que mientras más damos, más podemos recibir. Entonces nosotros recibimos a los turistas, no puedo decir con los brazos abiertos porque es muy coloquial, es con el corazón. En el marco de la edición 42 del Tianguis Turístico, que se realiza en Acapulco hasta el próximo 30 de marzo, comentó que buscan posicionar el turismo de reuniones para tratar de que más personas visiten la capital. Estamos muy enfocados, por supuesto, en el país. Es primordial para nosotros. Por supuesto Estados Unidos, que es la cercanía a la que permite que haya muchísimo turismo hacia nosotros y por supuesto no vamos a descuidar ese mercado. Sudamérica, claro que estamos ahí, pero nos interesa mucho abrir el camino hacia Asia. Igual hay un mercado importante que se está abriendo, que es el de los Emiratos Árabes. Va a haber una exposición ahí, bueno, una feria de turismo y nos interesa, no sé si vayamos a ir, pero nos interesa abrir esos caminos. O sea, esas ventas de oportunidad es el momento de aprovecharlas. La globalización lo permite. Entonces también nosotros tenemos que evolucionar y tenemos que abrirnos al mercado global. Somos un gran destino, que tenemos mucha oportunidad de crecimiento, que hemos estado creciendo rápido y además la conectividad ha sido estratégica para nosotros y que no debemos perder la oportunidad que hay ahorita para consolidar y para que crezca aún más el turismo, tanto nacional como internacional. Con información e imágenes de Josué Karim Moreno. Enviado. Notimex.